Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre Si te encuentras con la trine, no le digas que he sufrido Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas Si te pregunta la flora acordándose de mí No le digas que me has visto, no le digas que la quiero En un rincón del olvido no le digas que la espero En un rincón del olvido no le digas que la espero Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre Si te encuentras con la trine, no le digas que he sufrido Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas Si te pregunta la flora acordándose de mí no le digas que me has visto, no le digas que la quiero En un rincón del olvido no le digas que la espero En un rincón del olvido no le digas que la espero